Donde podrás ver el partidazo que jugarán el maratón y el olimpia por la vuelta de la final del clausura 2024 hoy sábado 25 de mayo Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo En el primer choque olimpia sacó una buena ventaja del local, los albos derrotaron al maratón 3 a 1 y están a solo 90 minutos del campeonato Pero el monstruo tiene confianza que jugando en casa dará vuelta este resultado Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Honduras y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 3 pm Para Estados Unidos a las 2 pm tiempo del Pacífico y a las 5 pm tiempo del Este Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Deportes TBC Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque La vuelta de la final del clausura 2024 nos trae un partidazo entre el maratón y el olimpia ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido Muchas gracias por tu sintonía